Le hiciste un planteamiento al presidente sobre este caso, una suspensión de un personaje cercano a Claudia Zavala por tergiversar, mentir, hacer chanchullo y buscar que se literalmente se tumbaran las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador al ponerle palabras que él no dijo en aquel caso de presunta violencia en razón de género en contra de Xochitl Galvez. Ahora, pues la pregunta es, ¿a dónde va a terminar esta investigación? Porque el propio presidente dice, las órdenes vinieron de arriba, en referencia a Claudia Zavala, quien encabeza la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, una comisión que es la más antilópez obradorista, si me permiten la expresión. Sí, Vicente, también me parecía importante consultarle acerca de este tema que es un, digamos que es un tema que viene desde la semana pasada, el 23 de octubre, cuando el órgano interno de control comunica esta decisión, pues de suspender, al menos de forma temporal, a este, pues, ex servidor público. Yo creo que esa es la forma correcta de referirnos a él, que estaba en la unidad técnica de lo contencioso. Su nombre es Manuel Alberto Cruz Martínez y, pues, se le atribuye a este personaje haber tergiversado intencionalmente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficio, ni más ni menos que de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez se había quejado de que el presidente López Obrador había incurrido en violencia política de género al exhibirla en varias mañaneras, pues, como lo que es, ¿no? Una persona que debería de estarnos explicando cómo generó su fortuna en vez de decirnos que la hizo por vender gelatinas y venir desde abajo y ser indígena y luchar, ¿no? Echarle ganitas. No, pues, no, o sea, y aquí lo que hizo el INE a través de esta comisión de quejas y denuncias que mencionas, que es la que encabeza Claudia Zavala, pero también donde, y hay que decirlo, donde están otros dos consejeros, que es Rita Bel López Vences y también Jorge Montaño Ventura, estos tres comisionados, a partir de esta tergiversación intencional de las declaraciones del presidente López Obrador, lo que hacen es sancionar al presidente, decirle que incurrió en violencia política de género y en función de ello ordenarle que bajara varias conferencias. Fueron más de cinco conferencias las que se le obligó a la presidencia de la República a bajar de redes sociales y esto, pues, en una clara censura. No olvidar que al presidente también se le prohibió hablar de Xochitl Galvez, estar refiriéndose a esta señora a grado tal que el presidente ya no sabía si decirle senadora, señora o cómo demonios se iba a referir a Xochitl Galvez en sus conferencias matutinas. Finalmente, el presidente, pues, dejó de abordar ese tema y nosotros lo que queríamos saber es si al presidente se le comunicó de forma oficial esta decisión, sobre todo si el INE ya había echado para abajo esa decisión que claramente es indebida porque surge de la tergiversación intencional de sus declaraciones. Es decir, es un montaje, Vicente, esto es un montaje del INE para sancionar al presidente de la República y al mismo tiempo censurarlo. Y esta censura lo que significa también es una violación al derecho humano que tenemos todos y todas. Sí es nuestra intención informarnos o escuchar esta conferencia mañanera. Entonces, bueno, el presidente López Obrador claramente dice que él observa que este exfuncionario del INE no es el cabecilla de esta maquinación, evidentemente, ¿no? Este montaje no pudo haber salido de un funcionario menor, es lo que advierte el primer mandatario, y señala que desde su punto de vista o en su opinión que esto ha de haber sido una orden de Claudia Zavala. Y, por supuesto, yo agregaría a esto que también los otros dos consejeros, Rita Bel López-Bences y también Jorge Montaño Ventura, tienen responsabilidad. Entonces, bueno, el presidente también ya, digamos que un poco pasando la página, dice, pues ya, o sea, lo bueno que no cancelaron la conferencia matutina para siempre y en todo caso se hubiera hecho a las dos de la mañana. O como dicen también los de este programa tan chistoso de Operación Mamut, ¿no? La nocturnera, o sea, ya ahora no vamos a tener la mañanera, sino la nocturnera. Entonces, lo hace un poco en tono de mofa, pero en realidad a mí me sigue pareciendo preocupante esta actitud de estos órganos que siguen estando capturados por intereses de la derecha, sobre todo intereses conservadores, y que están dispuestos a violentar la ley, a caer en un montaje tan burdo como este y salirse con la suya. Entonces, como tú bien dices, Vicente, esta investigación debería de irse más a fondo y no romperse, pues así como se dice coloquialmente, por el hilo más delgado, sino más bien sí revisar la responsabilidad de los consejeros electorales que forman parte de esta comisión de quejas y denuncias. Mi querida Nancy, cerremos esta mesa de investigación Contralíneas Sin Censura TV con lo de siempre, con la invitación para esta audiencia, para que Amor con Amor se pague, para que los lean, para que los vean, para que los escuchen ahí en los esfuerzos que realiza Nancy. Te agradezco mucho, Vicente, y pues sí, aprovecho para hacer nuestro comercial. Estamos en www.contralínea.com.mx, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, Apple Podcasts y iVox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Facebook Live y también por YouTube y a la una de la tarde, lunes, miércoles y viernes, nos encuentran en nuestra mesa de contradebate, también por esas redes sociales. Además, estamos aquí en el canal de Sin Censura de lunes a viernes a las 8 de la noche y pues nada, invitarlos a que nos sigan en todos estos proyectos, pues porque aquí sí van a encontrar información de calidad, Vicente, además con nuestro compromiso, que siempre es por la búsqueda de la verdad, la responsabilidad con la sociedad, la independencia y la honestidad. Claro que sí, mi querida Nancy, tú sabes que te admiro, que te respeto. Te mando un abrazo y nos vemos mañana en otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Te mando un abrazo y te mando un abrazo y te mando un abrazo.